Buenas, bienvenidos a la reunión de usuarios ESRI Geotecnologías 2020. Un gusto, mi nombre es Lucía Alpizar, llevo trabajando para la empresa ya cuatro años y un aproximado de diez años trabajando con lo que son sistemas de información geográfica, especialmente con los sistemas de ARGIS. A continuación, en esta presentación, hablaremos sobre ARGIS Workforce. Dentro de nuestra agenda, tendremos lo que es dar una información general, una introducción a lo que es la herramienta de ARGIS Workforce, cómo crear un proyecto y los flujos de trabajo que se pueden realizar. ARGIS Workforce está dentro de las aplicaciones o sub de aplicaciones que maneja ARGIS dentro de su plataforma, la cual nos permite realizar la coordinación en oficina para asignar los trabajos de campo que necesitamos. Es una herramienta que su base principal es la ubicación que le vamos a dar al inspector, por ejemplo, que va a realizar un trabajo en el campo. Entonces, empieza de lo que es coordinar en oficina por medio de una asignación, controlador de tareas, realizar el plan de acción, ¿verdad? Nosotros como usuarios de oficina, ver lo que nos están asignando, llegar o ir al lugar por medio de navegación y capturar la información en el campo. La aplicación que es Workforce, que es la siguiente que estamos viendo, su ícono, también se puede integrar con las diferentes aplicaciones que tiene la plataforma de ARGIS, como lo es Survey, que es para formularios inteligentes, permitiéndonos así llenar algún formulario extra que no está dentro de la asignación. Y Quick Capture, por ejemplo, que es una toma rápida de captura de datos, así como otras aplicaciones de ARGIS. Ahora bien, Workforce es una herramienta de despacho que puede usar para planificar, coordinar las actividades laborales en el campo. administra las cargas de trabajo y monitorea a su personal en el campo. Como podemos visualizar en la imagen que se ve en la presentación, tenemos una interfaz web y una interfaz de aplicación móvil, la cual está actualmente para Android y iOS. La aplicación se ha actualizado recientemente para poder trabajar en modo desconectado y nos permite monitorear la ubicación de nuestras asignaciones donde están nuestros usuarios y navegar, así como terminar rápido las, bueno, tener una lista de nuestros trabajos y simplemente darle iniciar y finalizar. ARGIS Workforce nos permite o nos apoya dentro de sus capacidades a organizar el trabajo que necesitamos hacer, a ver los detalles del trabajo asignado, a ver los detalles de la ubicación, por ejemplo. Se pueden ver dentro del mismo dispositivo o nosotros a nivel web cuando estamos asignando, podemos adjuntar imágenes o archivos que le ayuden a la persona que va a ir al campo a ubicarse o saber qué es lo que deben de hacer. Se completan las asignaciones, se pueden agregar notas o editar las notas, adjuntos y videos, por ejemplo. Que nos funcionan como modo de evidencia e integrar con otras aplicaciones tal y como lo comenté anteriormente. Ahora bien, ¿cuál es el uso que le podemos dar o cómo hacemos para utilizar lo que es Workforce for ARGIS? Bueno, la herramienta, como les indiqué, se debe de descargar para la aplicación móvil en iOS o Android en sus correspondientes tiendas. Para lo que es la interfaz de oficina es a nivel web. Entonces, con un navegador se puede ingresar. Lo que nos vamos a ocupar es un usuario y contraseña. Diseñar el proyecto es el siguiente proceso que se debe realizar, que todo esto se realiza a nivel web. Después, ya ir a campo a trabajar y después analizar los datos mediante Dashboard que se pueden crear dentro de la misma plataforma. Ahora bien, vamos a crear un proyecto corto y vamos a realizar una breve prueba de cómo se utiliza lo que es Workforce. Para eso, como les comenté, me voy a ir a mi navegador web. Debo de ingresar con un usuario y contraseña. En este caso, solo nos permitiría utilizar un usuario y contraseña, ya que son trabajos de campo. Debemos de asignárselo a un usuario en específico. Una vez que iniciamos sesión, bueno, nosotros podemos entrar de una vez a lo que es la aplicación de Workforce o lo podemos hacer mediante el navegador. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí Workforce, es workforce.arges.com y me va a indicar que inicie la sesión. Sin embargo, desde la plataforma de Arges Online también yo puedo ingresar. Mediante las opciones de más aplicaciones, acá tengo la aplicación o el acceso directo a la aplicación de Workforce, la cual me llevará a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña, lo que debemos de realizar es crear nuestro proyecto. Como podemos ver, acá visualizaríamos los proyectos a los cuales nosotros pertenecemos y los proyectos que son nuestros y que podemos organizar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a indicarle asignación de visita de censo, por ejemplo. Entonces, contiene las asignaciones para realizar trabajo de censo. Creamos el proyecto. Mientras se está creando el proyecto, el nombre que hemos escogido para nuestro proyecto se creará dentro de la plataforma de Arges Online como una nueva carpeta. Esa nueva carpeta, en breves momentos, cuando sea creada, visualizaremos que contiene cierta cantidad de archivos o aplicaciones que se crearon, que son las que él va a necesitar para trabajar. En este caso, el principal es que crea la capa en la cual nosotros vamos a apuntear nuestras asignaciones, ya que ese es el fundamento de Workforce. Una vez que él se crea, lo que debemos realizar es seguir el proceso de configuración que nos indica. ¿Qué nos indica? Bueno, que debemos de crear cuáles van a ser nuestros tipos de asignación. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo censo habitacional censo de patentes, por ejemplo censo condominios En fin, puedo seguir agregando los tipos de asignación que yo sé que son los cuales yo categorizo y trabajo. Una vez que ya yo tengo los tipos de asignación, nos vamos a la parte de usuarios y la aplicación nos indica qué tipo de usuarios queremos crear. Nos aparecerá la lista de los usuarios de la organización. Por ejemplo, me voy a agregar yo. Vean que ya yo estoy aquí dentro de la lista como la controladora, o sea, como una persona que administra. Y yo me puedo agregar como trabajadora móvil. Acá puedo seguir agregando a mis compañeros y les puedo dar tanto un rol de controlador como trabajador móvil. Una vez que ya yo te he denominado de agregar los trabajadores y dado los perfiles, me voy a avanzada. En avanzada, lo que vamos a configurar son esas integraciones extra que va a tener la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un formulario para lo que es el censo, me vengo a la opción de RG Survey, le digo agregar y busco mi formulario de censo. Por ejemplo, aquí tenemos el formulario de censo. Le damos siguiente y le voy a decir que ese es el de habitacional. Entonces, cuando se seleccione la opción de tipo de asignación censo habitacional, el formulario que va a utilizar es el que he escogido. Le indico que me lleve el ID al ID de la edificación, por ejemplo, para llevar un constitutivo. Y le digo que he hecho. Una vez que ya tengo esta integración, se puede realizar una integración con la ubicación que es a partir de tracker, que estas se configuran lo que es la organización. Ahora bien, una vez que ya está configurado mi proyecto, me puedo venir de nuevo a la introducción y le digo que ahora sí que quiero abrir el proyecto. Una vez abierto el proyecto, se nos abre un mapa en blanco en el cual yo puedo realizar búsqueda. A este mapa también, por ejemplo, yo podría agregarle capas de consulta. Y por medio de esa capa extra, por ejemplo, la de capa de predios, yo podría buscar después acá un nombre de finca, una manzana, o zonas en específico por las cuales yo pueda seleccionar para asignar. Ahora bien, vamos a agregar una nueva asignación. ¿Qué debo hacer? Bueno, digamos que yo soy un call center, recibo la llamada. O, bueno, sigamos con el ejemplo del censo. Esta es mi área de censo. Entonces, vamos a realizar una asignación en esta área. Doy clic en más. Me dice que elija el tipo de asignación. Vamos a escoger el censo habitacional, que fue la que yo agregue una encuesta. Buscamos la dirección. Puede ser buscándola o dando clic en el mapa. Y se lo vamos a asignar, pues, a mí en este momento. La prioridad, la fecha en la que vence. El ID que le damos a asociar. Pongámosle que es el ID CD, por ejemplo. Y una pequeña descripción. Realizar el censo de las cuadras 2, 3 y 4, por ejemplo. Y yo pude, como les indiqué, haber puesto los polígonos de las cuadras. Podemos, podemos adjuntar un archivo. Vamos a adjuntar acá un archivo. Una imagen. Y listo, le decimos crear la asignación. Ahora bien, ¿cuál es el proceso a seguir? Bueno, voy a abrir mi dispositivo móvil, que ya yo previamente había iniciado sesión, lo estamos viendo en pantalla. Voy a arrastrar. Y vamos a verificar si yo tengo nuevos proyectos a los cuales debo participar. Podemos observar cómo se actualizó mi aplicación. Y ahora tengo dos, este, lo que son dos proyectos a los cuales yo participo. Este me indica que todavía no he descargado. Como les indiqué, actualmente la plataforma permite trabajar en modo desconectado. Entonces, la primera vez descargamos nuestro proyecto. Una vez que ya hemos descargado nuestro proyecto, ingresamos al mismo. Y bueno, ya aquí yo puedo visualizar mi lista de pendientes. En este caso, si lo podemos ver, acá me indica dónde está mi ubicación. Y acá tenemos mi asignación. Ahora bien, por otro lado, a nivel de lo que es la aplicación de despacho, yo puedo ir monitoreando el estado de mi asignación. Vamos a agregar otra asignación. Vamos a decir que es de censo de patentes. Vamos a buscar una dirección. Vamos a poner cerca de mi ubicación. Cuando la vamos a asignar, la prioridad es media, la fecha de vencimiento, por ejemplo. Un ID. Y una descripción. Censo rural, por ejemplo. Creo la asignación. Entonces, en este caso, vamos a visualizar cómo en breves instantes voy a sincronizar las opciones. Le digo sincronizar ahora. Y en breves momentos se me desplegará mi lista de asignaciones. Actualizando que ya no solamente tengo una, sino que tengo dos. Ahora bien, note que cuando yo vengo a las asignaciones, yo tengo aquí para poder realizar filtros de asignado o no asignado. Vean cómo me llegó la notificación en mi dispositivo una vez que sincronicé. Y ahora dentro de mis pendientes ya tengo dos pendientes. Y decido a cuál realizar. Como les decía, acá yo puedo filtrar por los estados de las asignaciones, por los vencimientos, por las prioridades, cuándo son asignados, y puedo verificar qué usuario está conectado. Vean que acá sale en verde mi usuario y los de mis compañeros salen en gris. Esto quiere decir que Lucía está trabajando y que tiene dos asignaciones. Entonces, yo puedo ver acá las cargas de trabajo y ver dónde está el usuario. Aquí me está marcando dónde estoy yo y si estoy en modo trabajo o modo descanso. Acá en la aplicación web también tengo la parte de trabajadores. Acá las barras me van a mostrar esas cargas de trabajo. Ahora bien, regresándome al dispositivo móvil, yo puedo escoger una de esas asignaciones y vean cómo el mapa me acerca a la ubicación. Yo le digo que voy a comenzar. ¿Qué quiere decir comenzar? Que ya estoy iniciando esa asignación. Y por ejemplo, entonces le indico que voy a tomar una foto. Por ejemplo, véase que también yo puedo visualizar la foto. Esta que tengo acá es la foto que había sido enviada desde oficina. Veo los datos de la ubicación y la descripción, así como la prioridad. Por otra parte, a nivel de la web, en breves momentos visualizaremos, bueno, eso va a depender de este, en internet, voy a realizar la sincronización de este dato. Entonces, para eso, me vengo acá y le digo sincronizar ahora. Una vez que sincronices, el personal en oficina va a visualizar cómo mi punto va a pasar de gris a verde y que le quiere decir que está en proceso. Por otra parte, vean que cuando yo indico sincronizar, tiene la sincronización automática. Eso quiere decir que la aplicación va a estar realizando actualizaciones cada cierto tiempo. Si ustedes saben que van a trabajar en una zona donde tienen muy mal internet, pues desactivan esa opción y solo mandan las actualizaciones cuando ya la tengan. En este momento, vean que la sincronización está cada 15 minutos. Por ende, para la presentación, tengo que estar realizando la actualización manual. Ahora bien, vean que ya en mi dispositivo y en la web estoy viendo la misma información. Si yo doy clic en el punto, me muestra que está en curso y ya puedo visualizar la imagen que me enviaron. En este momento, como yo no agregué notas, no se visualizan, pero yo puedo agregar notas. Voy a volver a entrar y le indico que voy a agregar notas. Censo en proceso. Una vez que finalizo la nota, por ejemplo, también nótese que la aplicación me ayuda a llegar al lugar. Indicaciones y le digo que utilice Google Maps. me abre Google Maps y de una vez la aplicación se encarga de realizarme cómo llegar al lugar. Vamos a devolvernos a lo que es la aplicación de Workforce y podemos también ver, digamos que ya llegamos al lugar que tenemos una brújula para ubicarnos y la encuesta en asignación. Esta encuesta es censo habitacional, por lo cual, ayudar a la encuesta en asignación me indica que si lo quiero abrir con Survein, me indico que sí. Ella misma se encarga de descargar el formulario que debo utilizar y abrirme el formulario en cuestión. Claro, acá debo de ingresar mi usuario y contraseña que tiene el acceso a ese formulario para realizar el envío. Vamos a regresarme a la aplicación de Workforce para indicarle nuevamente que quiero navegar. Vean que él me indica que está descargando el formulario. Me abre el formulario en cuestión y puedo empezar a llenar mi formulario. Vean que yo le había indicado que la ID de la aplicación era mi código y se está llevando el código que asignamos al formulario. Bueno, una vez que ya hemos finalizado nuestro formulario, yo me puedo regresar a la aplicación e indicarle que ya he finalizado. Así como está el estado de finalizado, también podemos pausar, rechazar o reestablecer esta asignación. en este caso doy clic y mi lista se va limpiando conforme yo voy terminando. Otra de las opciones que tenemos por ejemplo es ordenar. Podemos ordenar por prioridad, por distancia, fecha de vencimiento de asignación o por el tipo de asignación. Además, podemos cambiar nuestro estado. al dar clic sobre el ícono de la persona podemos indicar que estamos en descanso. En este momento como estamos trabajando en modo desconectado solamente cuando se envían o se sincronizan se van a ver mis cambios. Sin embargo, también podemos trabajar en modo conectado y estar viendo esos cambios de estado en tiempo real para ser administrados y trabajados. Entonces, acá tenemos nuestra opción también de encender o apagar capas si fuera necesario y ver la leyenda para entender qué es lo que estamos viendo a nivel del mapa. Una vez que ya se sincronizó hemos visualizado cómo ya aparece con descanso y cómo esa asignación fue finalizada así como las notas en proceso. Como pueden ver, entonces, lo que es crear un proyecto es sumamente fácil y realizar mis coordinaciones y asignaciones de trabajo también. Con este proceso ya hemos creado un proyecto, hemos asignado y podemos monitorizar nuestras asignaciones. Nos regresaremos a la presentación. Regresando a nuestra presentación, visualizaremos visualizaremos en este momento que entonces Word4 nos permite crear asignaciones, integrar con otras aplicaciones, viajar al lugar, ejecutar la orden de trabajo, realizar el reporte de cierre mediante una integración de otro formulario y visualizar los resultados en oficina para posteriormente realizar un análisis. muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación y los invito a que continúen con nuestras presentaciones. Un gusto.